Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que tu llanto ha firmado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo daré No volveré, hasta ver que tu llanto ha firmado No volveré, hasta ver que tu llanto ha firmado